Innovación, tecnología, competitividad, tres palabras cuyos significados se resumen en un solo término, prosperidad. Por eso el gobierno colombiano denominó la sexta edición del Foro de la Competitividad de las Américas, Innovación para la Prosperidad. De acuerdo a estudios realizados por el Banco Mundial, parte de la región latinoamericana está demostrando un crecimiento más acelerado que el de muchos países en Europa y Asia. Pero para que la economía de naciones como Colombia no se desacelere, es necesario impulsar la competitividad a través de la innovación. Si usted es de los que cree que estos términos solo afecta o tiene que ver con los grandes industriales, está equivocado. La competitividad afecta a cada uno de los ciudadanos. Y que la competitividad significa bienestar y calidad de vida para las familias colombianas. Durante el Foro de la Competitividad que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, en el que participaron delegados de empresas privadas y gobiernos de las Américas, se hizo un balance de lo alcanzado en materia de innovación en la región, al mismo tiempo que se hizo un llamado para motivar con programas a los países que aún están rezagados. Todavía, no todos nuestros países, pero desgraciadamente la mayoría de nuestros países todavía ranquea muy bajo en el informe anual sobre competitividad del Foro Económico Mundial. A través del Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Educación, Colombia ha creado más de 15 programas que impulsan la innovación desde todos los ángulos, educación, desarrollo profesional y uso de tecnologías.